¡Suscríbete al canal! 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 Comprobemos la pista. En lo alto del Empire State encontrarás un par de ojos ciegos. Quizás sea sobre los binoculares en la plataforma de observación. ¿Qué decidiste? Pues, el nuevo Spidey tiene poderes eléctricos y un traje más moderno. Pero, el original, más alto, tiene... ¿Acaso es...? ¡Es él! ¡Cuidado! Puedo creer que Robson cierre sus oficinas aquí. Michelle me llevará esta noche al nuevo restaurante de la... ¿Sabes el nuevo Spiderman? ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Spiderman! ¡Woo! ¡Ah, qué genial! Museo de Arte Moderno en Greenwich. Recuerdo ese lugar. Encuentra el fósil entre lo moderno. No olvides mirar arriba. Excursión de quinto grado. Edificio Empire State. Fui el adulto acompañante. Nunca aceptes encargarte de un autobús lleno de niños de 10 años, hijo. Nos tomó tres horas llegar aquí y al instante, ¿quién apareció? El Cabeza de Araña, luchando contra Vulture. Tan pronto como salimos del elevador, tuvimos que dar la vuelta y evacuar. Lo que más recuerdo es que querías quedarte. Me dijiste, Spiderman necesita nuestra ayuda, papá. Eres un héroe innato, Miles. Nunca pierdas ese espíritu de lucha. Nos vemos en la próxima pista. Héroe innato. Creo que aprendí a ser un héroe viendo a papá. Lo extraño. Especialmente ahora. No, 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 no. En Upper East Side encontré evidencias de su colaboración con la pandilla de Thompson. Tal y como lo escuchan, trabajaron juntos de manera intermitente hasta que un underground mató a uno de Thompson. Spoiler, una disputa violenta. Los underground eran peligrosamente inferiores en el mundo. Luego Thompson terminó en la cárcel. Poco después, Tinkerer terminó asumiendo el liderazgo. Pueden encontrar más detalles en mi blog. Hasta la próxima y hagan el trabajo más pesado entre dos y tres de la tarde. Es en serio, es cuando tienen mayor concentración. Chao. ¿No descansas durante las fiestas? Bien. Aquí está el Museo de Arte Moderno. Encuentra el fósil entre lo moderno. No olvides mirar arriba. Oye, ¿no guarda el museo un fósil en la terraza que da el río? Echaré un vistazo. No olvides mirar arriba. No olvides mirar arriba. Encuentra el pueblo de Arte Moderno. ¡Escuchemos! ¡Vamos! 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 Genial. No te importa, ¿verdad? ¿Esas son botas o tipo pantuflas? ¡Siguiente pista! ¡Boom! Parece que iré a CODV. Donde el dinero es rey, encontrarás grandes melodías colgando entre las luces. La primera vez que vinimos al Museo de Arte Moderno, prácticamente los traje arrastrados a ti y a ti. ¿Para qué esas pinturas manchadas? Pero tu madre y yo teníamos que mostrarles que hay diferentes formas de ver el mundo. A veces extremadamente diferentes. Cuando los vi frente al retrato psicodélico de Angela Davis, con esos ojos de asombro, supe que lo habían entendido. Todo es en naranja y dorado. Creo que no te has dado cuenta de que el mundo puede ser así. Que tú puedes ser así. Como de la realeza. Me enorgullece que llegara tan lejos. Veamos cómo te va en la próxima. ¡Finn y yo hablamos de ese viaje durante meses después! Mamá y papá realmente sabían cómo inspirar. ¡No te va en la próxima! ¡No te va! ¡No te va en la próxima! ¡Gracias! 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 Tranquilo, falso Spiderman. ¡¿Qué es eso con el tensón? ¡Aquí vamos! ¿La langosta, Bill? ¿El restaurante favorito de papá? Anidado debajo de Stuyvesant Vive un monstruo de buen comer Pasé la mitad de... Tú del CODB con tu tío Todos los músicos que nos gustaban Tocaban en este pequeño escenario Incluso Aaron se subió una vez Tampoco lo hizo tan mal Fue ahí donde me llegó cuando finalmente Me habló de su trabajo nocturno Para suavizar el golpe Pero a mí arruinó el lugar Por eso nunca te traje aquí Te arrepiento de eso Te encantaría igual que a mí Entonces... ¿Qué tal si eliges un show y lo ves? El que tú quieras Yo invito Entremos aquí y tu viejo te mostrará lo bien que bailaba Esta pista es toda tuya, Miles Papá iba a traerme a un espectáculo Necesito un minuto después de oír eso Miles, marqué un camión de Fist para ti Lo están robando ¿Qué pasa? Danielle, ¿qué? Quё? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Qué pasa! ¡Código! ¡Código! ¡S Gilliard! ¡Código! ¡S해야 Pence! ¡Suscríbete! Estoy seguro de que sea a qué monstruo se refiere. ¿Necesitas indicaciones? ¡Oh, aquí está la pista! Conozco este lugar. El Art Space del Upper East Side. Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detenerse en la puerta. La langosta, Bill. Cómo regresar a casa. Siempre me recordaba la comida de tu abuelo en el sur. Y traje a tu madre a nuestra primera cita. Y casi a todas las demás después de la cena. Incluso la vez que entró en trabajo de parte. Justo antes del postre. Culpo a los camarones cajón. Después de eso, le perdió el gusto. Pero, no te voy a mentir, hijo. ¿Te acuerdas cuando trabajaba esta tarde? Exacto. Muchas veces venía por aquí. No se lo digas nada. Por supuesto que mamá sabía que él venía aquí. Déjale tener su secreto. Eran un buen equipo. Buenas noticias, amigos míos. Mis fuentes dicen que la actividad de los Underground se ha reducido de forma considerable y que se cree oficialmente que Tinker sobrevivimos a la tormenta del siglo y nuestras heridas se están sanando. Pero los neoyorquinos deben permanecer ante ellos. Esta es la mejor ciudad de la Tierra. Lo que significa que siempre habrá de mentes que quieran hacerse famosos al interrumpir la tranquilidad de nuestras vidas diarias. En un momento estás disfrutando de un delicioso bagel con todo junto con una taza de café fresco de pana fuerte. Y al siguiente no una, sino dos amenazas enmascaradas corren por tu ventana y descubres a las malas que la palabra hirviendo es genial para tu café, pero una agonía en tus pantalones. Pero bueno, al menos yo me comprometo a seguir uniendo al público contra estas crisis y por lo que pueda venir. Tras mucha reflexión y entrenamiento en serenidad, ya puedo aceptar que habrá son dos... ¡Dos Spider-Men! Pero estén tranquilos que seguiré analizando todos sus movimientos. Seré el primero en hablar cuando fallen. Y lo harán. Con frecuencia. Eso puedo prometer. Ahí está el Art Space. Bien. Ninguna carta entra en este castillo artístico sin detenerse en la puerta. Debería revisar las puertas alrededor del edificio. Me parece raro, amigo. Debería revisar las puertas alrededor del edificio. ¡Siguiente pista! ¡Bien! No me puedo quedar, Spidey. Hay mucho por hacer. No descansas durante las miedas. CJ Walker Park. Conozco este lugar. ¡Es en Harlem! Debajo del aro donde aprendiste a volar, tu viaje llega a su fin. La última. Vaya, no estoy listo para que termine. La graduación de las... Vaya. Finn y tú bromearon cuando vieron el edificio Art Space. Dijeron que parecía una gala de la realeza. Tu madre y yo estábamos muy orgullosos. Nuestro hijo y nuestra cuasi-hija obtuvieron mención de oro. Sé que para ustedes dos fue triste tener que ir a escuelas diferentes. Pero Miles, déjame decirte que las amistades de la infancia, las verdaderas, esas duran. Finn y tú se encontrarán de nuevo. Quizá unos años más adelante, quizá en un par de décadas, queda una pista. Según estás ansioso... Finn y yo nos encontramos de nuevo. Pero no de la manera que papá pensaba. Es aquí. CJ Walker Park. Debajo del aro donde aprendiste a volar, tu viaje llega a su fin. Ah, tantos recuerdos. Y así llegamos al final. CJ Walker Park. ¿Recuerdas cuando veníamos a jugar baloncesto? Tu tío te enseñó a encarar hacia el aro, mientras yo te mostraba cómo arrojar el balón con la autoridad. Jamás olvidaré cuando Finn y tú intentaron encestar por encima de tu madre. Este lugar me recuerda que, así la vida sea una locura, lo que realmente importa es la gente que amas. Tú, tu madre, Finn, Ganki, incluso tu tío. Lleva a las personas que amas siempre en tu corazón. Y todo saldrá bien. Feliz cumpleaños, campeón. Por ti, yo soy valiente. ¡Ay, no! No estaba listo para eso. Hola, Miles, ¿cómo estás? Hola, mamá. Acabo de terminar la búsqueda del tesoro. Muchas gracias por hacerla. Por un momento, fue como si él hubiera vuelto. Nunca se fue, mi hijo. Te quiero. Te quiero, ma. Bien, aquí vamos. Lo que puedes hacer, viejo. No, cuidado, cuidado.